Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de la Fundación Palar. Hoy vamos a hablar de un hallazgo reciente y que tiene relación con temas de los que ya hemos hablado en este canal. Recordáis que ya os hablamos hace tiempo de que la paleontología humana del Pleistoceno medio en Europa es bastante compleja, pues en Asia la cosa no se queda atrás. El Pleistoceno medio es una época que podríamos calificar de turbulenta en cuanto a la evolución humana se refiere. Los humanos ya habían salido de África, no es que la habían abandonado, sino que grupos humanos continuaban en África y otros se habían expandido por Eurasia. Y estos grupos humanos, tanto en África como Asia o Europa, empezaron a diversificarse y adaptarse a los medios cambiantes. En África surgían formas como Homo bodoensis o Homo rhodesiensis. En Eurasia surgía Homo georgicus, Homo erectus o formas parecidas a Homo antecesor. Y con el tiempo, como sabéis, surgieron los pre-neandertales y a partir de ellos los neandertales, en Asia los denisovanos, ¿recordáis, no? De manera que este momento en la evolución humana fue mucho más diverso y mucho más complejo de lo que nos creíamos en principio. Pues bien, por si esto fuera poco, desde China nos llegan nuevos datos. Para antropólogos de la Academia China de las Ciencias, en colaboración con colegas de la Universidad Jiang Zheotong, la Universidad de York y el Centro Nacional para la Investigación de la Evolución Humana, han encontrado evidencias de lo que parece ser un linaje de homininos, de humanos, de esta edad, hasta ahora desconocido. Este estudio acaba de ser publicado, en el momento en el que grabamos este vídeo, en el Journal of Human Evolution. Y se basa en el análisis de una mandíbula, parte de un cráneo y varios huesos de las extremidades inferiores. De un hominino, o sea, de un humano, de hace alrededor de 300.000 años. Pleno Pleistoceno medio. Estos fusiles fueron excavados en el yacimiento de Walondong, en lo que hoy es parte de la China Oriental, y han sido sometidos a un análisis y un estudio mediante la metodología de la morfometría geométrica, centrándose en principio en la mandíbula, ya que tenía algunas características únicas, como un borde inferior triangular o una curvatura muy particular. El equipo de investigación sugiere que las características singulares de la mandíbula se asemejan tanto a las de humanos más modernos como a la de otros homininos del Pleistoceno superior y medio. También señalaron que esta mandíbula no poseía mentón, lo que sugiere una relación más cercana con formas arcaicas, alejadas de los humanos modernos. Y junto con esta encontraron otras características que acercaban esta mandíbula y estos restos fósiles a los homininos del Pleistoceno medio. De manera que, de acuerdo con estas características, se asemejaba más a alguna especie dentro de Homo erectus. Esto sugiere una combinación de caracteres tanto de humanos modernos como de formas más arcaicas. En este estudio se señala que esta combinación de caracteres tanto modernos como arcaicos en una mandíbula nunca se habían encontrado en homininos de Asia Oriental. Y que esto sugiere que algunas características que aparecen en humanos modernos puede que empezarán a aparecer, de manera convergente o no, hace ya 300.000 años. Al centrar su atención en el cráneo, que un equipo anterior había identificado como el primer cráneo humano del Pleistoceno medio del sureste de China, el equipo de investigadores de este último estudio señaló que su rostro se asemejaba más a los humanos modernos que la mandíbula. En un esfuerzo por determinar la especie a la que pertenecían estos restos y ante la posibilidad de que estuviéramos ante denisovanos, se compararon estos restos con ellos. Y su análisis descartó por completo que se tratase de denisovanos. Esto los llevó a la conclusión de que estos fósiles corresponden a un tercer linaje de humanos. Humanos de Asia Oriental que no son ni denisovanos ni Homo erectus. Y que presentan algunas características parecidas a los humanos modernos, a Homo sapiens. Es muy probable que esta especie comparta relaciones evolutivas con otros homininos del Pleistoceno medio o superior, de ahí esas características compartidas. Pero este hallazgo no hace más que plantear nuevas cuestiones, recalcar la complejidad de la evolución humana, y cómo diversas líneas, diversos linajes de homininos podían haber, y de hecho así lo hicieron así, coexistieron y convivieron, y dejaron su huella en la historia de la vida sobre la Tierra. Y si incluimos a esta diversidad otros factores, como el posible flujo genético entre poblaciones que resultase en hibridaciones, la cosa se complica más todavía. A mí personalmente la evolución humana me parece apasionante en este momento de la historia. Si os interesan estos temas no podéis perderos el resto de vídeos que estamos preparando, así que acompañadnos, recordad suscribiros al canal, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo, recordad seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc, y pasaros de vez en cuando por nuestra página web donde encontraréis la última actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. 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 Gracias.